Música Tengo muy de pichar de aquí para allá Pero no me importa nada lo que me pueda pasar Me pasaron las horas en la barra de algún bar No hay sitio mejor donde ver las horas pasar ¿Qué cojones hay? Mejor que gastar todo lo que tengas sin mirar Y si no, después al final, alguien a tu porta se alegrará ¿Qué cojones hay? Mejor que gastar todo lo que tengas sin mirar Y si no, después al final, alguien a tu porta se alegrará Se alegrará Vivo acelerado, siempre voy a cien ayer, todo el día colgado Y también, que importa el pasado, que manda el presente y vuestro oscuro futuro Lo meteos, lo por el puro ¿Qué cojones hay? Mejor que gastar todo lo que tengas sin mirar Y si no, después al final, alguien a tu porta se alegrará ¿Qué cojones hay? Mejor que gastar todo lo que tengas sin mirar Ese no, después al final, alguien a tu porta se alegrará Vivo, poña corriente, y eso no les gusta Para nada me arrepiento Vivo, poña corriente, y eso no les gusta Para nada me arrepiento Vas a ver que quiere cortarte las alas Un hostia que viene a cortarte las alas Vas a ver que quiere cortarte las alas Un hostia que viene a cortarte las alas Un hostia que viene a cortarte las alas